Gracias por acompañarme aquí en el reporte de las noticias. Alumnos de la Universidad Americana UAM salieron de sus aulas de clases este miércoles para realizar una protesta. La universidad está vinculada al ejército de Nicaragua, una institución fiel al régimen de Ortega y Murillo. Los estudiantes reclamaron justicia para las víctimas de la represión estatal, así como la renuncia de Ortega. La protesta fue transmitida en vivo por los universitarios en sus redes sociales, mientras la policía acercó el único ingreso al campus. Es la primera vez que se registra una protesta como esta en esa universidad privada. En la Universidad Centroamericana, donde se han llevado a cabo varias protestas estudiantiles contra el régimen en los últimos meses, se realizó un plantón ayer martes. La policía también se desplegó y rodeó los accesos de esa otra institución. La convocatoria de protestas opositoras dentro de campus universitarios ha sido una de las formas seguras que algunos ciudadanos han puesto en práctica para evitar agresiones y detenciones arbitrarias ejecutadas por la policía como parte del estado de excepción que se vive en el país. Desde septiembre de 2018, las protestas fueron prohibidas de facto por el régimen Ortega-Murillo, a excepción de las manifestaciones convocadas y organizadas por sus simpatizantes. Se cumple el sexto día de la huelga de hambre de las madres de presos políticos que piden la liberación de sus hijos. Las 11 madres que se encuentran dentro de la Iglesia San Miguel Arcángel en Masaya, junto al sacerdote Edwin Román y otras personas que les acompañan, dijeron presentar estragos por la huelga a la que se han sometido como método de protesta pacífica que busca que el régimen Ortega-Murillo libere a los casi 150 presos políticos. Desde el anuncio de la huelga de hambre, las autoridades del gobierno cortaron los suministros de agua y energía a la parroquia y dispusieron de un extenso cerco policial para impedir la ayuda humanitaria. Las mujeres han logrado mantener sus teléfonos móviles activos, recargándolos con la batería del automóvil del padre Román, pero temen que ésta se agote en cualquier momento, por lo que sus mensajes al exterior son cada vez más escasos. La Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe, la provincia centroamericana de la Compañía de Jesús y la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, condenaron el asedio a las iglesias, llamaron a la comunidad internacional a manifestarse con firmeza y solicitaron la activación de la Carta Democrática Interamericana en la Organización de Estados Americanos. La Unión Europea hizo un llamado al gobierno de Nicaragua a liberar a las personas detenidas por llevar agua a las madres en huelga de hambre en Masaya. La alta representante Federica Mogherini dijo que la detención de más de 13 personas por su apoyo a quienes están en huelga de hambre reunidos en la iglesia de San Miguel en la ciudad de Masaya, así como el asedio a la iglesia por parte de las fuerzas policiales, representan una violación contra los derechos fundamentales de los ciudadanos nicaragüenses. En el comunicado, la Unión Europea hace un llamado al régimen a levantar el asedio a la iglesia y a liberar a los detenidos y retirar los cargos de tráfico de armas que les ha impuesto el sistema judicial. Finalmente, exhortó nuevamente al cumplimiento de todos los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación que el régimen sostuvo con la Alianza Cívica, entre ellos garantizar el pleno respeto de los derechos constitucionales de todos los nicaragüenses. En nuestro sitio, les invitamos a leer la última entrega del especial sobre la industria energética, elaborado por nuestro colega Juan Carlos Pou, un error de 150 millones de dólares que la dictadura cobra a los nicaragüenses. Lea sobre las irregularidades en la instalación y puesta en funcionamiento de la planta MAN en los Brasiles, una muestra de los errores de la planificación del régimen de Daniel Ortega en materia energética. Hasta aquí el reporte de las noticias. Gracias por acompañarme. Nos vemos.